¿Cuáles son las expectativas de la gente más chica? Muchísimas gracias, ya tardito más de tres años. ¿Cuáles son las expectativas de la gente más chica? Las expectativas para la gente más chica no creo que les cause mucho impacto, pero para la gente ahorita yo creo que les va a gustar muchísimo porque van a ver más allá de la historia, lo que quieren reflejar y los problemas en México que sí se viven actualmente y que quieren mostrar a la gente. Yo creo que la gente ahorita lo va a entender muy bien y les va a gustar mucho más. Oye, ¿actoral y personalmente? ¿De qué conocías? Me dejó una excelente experiencia y, bueno, soy muy afortunado por no estar al lado de Carmen César, que son los actores que están muy bien. Muchas gracias. Sí, entonces muy agradecido por eso que ya personalmente me dejó, bueno, era muy chiquito cuando hice la película, entonces me dejó un poco madurez, porque estuve grabando alrededor de pura gente adulta, entonces estuve como dos meses con pura gente adulta, entonces siempre maduré así.